¿Qué es la economía solvente? ¿Qué es la economía solvente? ¿Y a los que dicen que usted tiene empresas? ¿Qué es la economía solvente? ¿Qué es la economía solvente? ¿Qué es la economía solvente? ¿Usted cree, vicepresidente, que lo que usted escribe en su WhatsApp lo lee? No tengo miedo porque no escondo nada. ¿Qué voy a esconder? Un comunista no esconde nada. Es la gran diferencia de estos señores. Están frente a un comunista. Y un comunista habla siempre la verdad y no le tiene miedo a una persona extranjera o interna porque siempre dice la verdad y no esconde nada. Yo estoy aquí no para tener una casa, no para tener una empresa, no para llevarme a papeles de Panamá, como lo ha dicho el señor Doria Medina, 300 millones de dólares. No estoy para eso. El comunista viene para servir y entrega la vida, la vida, no el tiempo solamente, la vida en sus creencias. Eso no entra en la cabeza de un liberal. La diferencia entre un liberal y un comunista es que el liberal mide el tamaño de su bolsillo. Es dueño de esto. Muéstrame. Muéstrame que tengo un solo centavo más de propiedad por encima de mis 100 mil dólares que están registrados en mis cuentas. No lo van a hacer ni hoy, ni en 10 años, ni en 50, ni en 100, ni en mil años porque no existe. Pero hay cobardía. Esto yo lo he oído desde el año 2005. Hay cobardía porque, a ver, cara a cara, debatamos, debatamos de economía, debatamos de sociología, debatamos de filosofía, debatamos de crecimiento, debatamos de deuda. Se me salen corriendo. Pero cuando le piden debate, no debaten. Que me vengan los cinco expresidentes, les he dicho, para no abusar a uno, a cada uno de ellos por separado. Pero el presidente no debate. Yo voy a debatir por el presidente. Pero ¿y por qué no el presidente? Porque para eso estoy yo. Que vengan los cinco. Del tema que quiero. Desde literatura, hasta filosofía, hasta economía, hasta deuda, hasta globalización. Esa frase es interesante. ¿Qué hacemos con Venezuela, Jiménez? Un principio básico. Nadie tiene derecho a decir lo que tienes que hacer en tu casa. Me gustaría que el vecino le diga, oiga, no me gusta que uses ese televisor Samsung, no me gusta que uses este vestido rojo porque me cae mal el rojo. No, pues, en su casa, usted, su marido y sus hijos son los soberanos. Lo mismo en un país. ¿Y si tus hijos se están yendo a comer a la casa del vecino? Se están yendo a comer a la casa del vecino. Le dicen, oye, que no vengan a comer tanto. Pero no te voy a decir. Mételo a la cárcel, este, ponle grilletes, enciérrale en su cuarto. Como vecino, no soy quien para decirle nada. Le diría, oye, cuida a tu hijo y que no se venga mucho a mi casa. Pero no te voy a decir cómo tienes que educarlo. A ver, ¿qué madre aceptaría que el vecino del frente le diga cómo se educa a su hijo? Lo trataría seguramente. Lo mismo con Venezuela. Lo harán bien o mal por el problema de los venezolanos. Igual que con Bolivia. ¿Bolivia va camino a ser Venezuela? Eso dice siempre la gente de la oposición. ¿Sabe qué le decimos? Mire que son tontos. Nosotros no queremos ser como Venezuela. No queremos ser como Cuba. No queremos ser como Argentina. No queremos ser como Brasil. No queremos ser como Chile. No queremos ser. Queremos que ellos sean como nosotros. Eso no entra en la cabeza de esos señores. Porque siempre han vivido reflejándose en un europeo. ¿Bolivia está mejor que Venezuela? Bolivia está bien. Y nos sentimos orgullosos de lo que estamos. No, mi pregunta no es esa, vicepresidente. ¿Bolivia está mejor que Venezuela? Es que, nuevamente, la filosofía. Queremos que el resto sea como nosotros. Nosotros no queremos ser como nadie. Queremos que el resto aprenda de nosotros. Y con el presidente Evo, ¿qué queremos? Queremos que el resto de los latinoamericanos nos vean como modelo de crecimiento, de justicia social, de democracia, de distribución de la riqueza. Oiga, ¿cuándo Bolivia le dio cátedra en economía a América Latina? ¿Cuándo? Dígame una sola vez en los últimos 100 años. Nunca. Nosotros le estamos dando a América Latina cátedra. Comenzando por nuestros neoliberales de pacotilla que tenemos acá, de la derecha. Cinco, cuarto año consecutivo, la mejor economía de América Latina. Antes de estudiar matemáticas, ya había estudiado filosofía por mi cuenta. Cuando estudiaba matemáticas, estudiaba sociología por mi cuenta. Cuando entré a la cárcel, estudié historia por mi cuenta. No he necesitado yo un título. Para validar mi conocimiento. De los que me critican, Jimena, ¿cuál de ellos ha ido a dar una conferencia a la Sorbona? Yo he dado una conferencia a la Sorbona. En la Sorbona. Sin título. Dígale a la gente qué es la Sorbona, por favor. La Sorbona es una de las universidades más importantes del mundo de ciencias sociales. En Francia, en París. Pues Álvaro García iba a dar conferencias, se invitó a dar conferencias en la Sorbona. Ha ido a dar conferencias de sociología en la Universidad Complutense de Madrid. Ha ido a dar conferencias de sociología y ciencia política en la Universidad de Chile, en la Universidad de Buenos Aires. Ha ido a la Universidad de Londres, ha ido a la Universidad de Nueva York. ¿Cuál es el equivalente intelectual en la derecha a Álvaro García Linera? ¿Cómo tiene intelectuales? Todos son mediocres. Todos son mediocres. Tanto deseo debatir con alguien inteligente de la derecha. La derecha casi por definición es intelectualmente mediocre. No puede ser de derecha para ser una persona muy inteligente. Por lo general las personas muy inteligentes son de izquierda. Casi por lo general. Casi por definición, comenzando desde Einstein. Por lo general. Le pregunto, por favor, porque todos es ninguno. Cuando usted dice, me gustaría debatir con alguien inteligente de la derecha, la Cámara, invítelo, desafíe. Un nombre de, por favor, porque cinco es ninguno. Cinco está bien. Y lo digo con seriedad. De los nombres de los cinco, entonces. Los cinco expresidentes que nos han atacado, los reto a que se pongan frente a mí y que pongan el día, la hora y el lugar sobre los temas que ven convenientes. Eduardo Rodríguez Belsé, Carlos Mesa, bueno, Gonzalo Sánchez Lozada. Rodríguez Belsé está haciendo cosas importantes. Deme cinco nombres, por favor, le pido. Pues los expresidentes de derecha, ¿no? Y de Iapa lo colocaremos a Costas o a Doria Medina, para que no sea muy desigual la competencia.